El tricocoleño tropezó y el mirasoleño aprovechó. Nacional cayó con Rampla y ahora comparte la punta de clausura con Peñarol. El mirasoleño con su victoria lidera el anual con una renta de 5. El juego y la obsesión de la copa. Peñarol viaja a Brasil. Enfrenta a Botafogo por semifinales de Libertadores. Los de Diego Aguirre juegan los primeros 90 minutos. Un choque de 180 que se define acá. Está Fernando con nosotros por problemas de salud. Un cacharito con nosotros porque está detenida. Friado de libertad. Lamentablemente sí está el periodista deportivo baltónico con su nota de color. Mira mamá. Y lo más importante es que estás vos. Estás paz. Para acompañar este Gol Axia. Dale que venimos. Hay un viejo sabedadio chino que dice El alejando camino es la recompensa. Gol Axia. Los cuatro minutos pasan de las 13 horas y hay una temperatura en el ambiente alta. Hay calor. Hay, en definitiva, crocantez a nivel de lo que es termómetro y de lo que es la calle. Producto de lo que tiene que ver puntualmente con la importancia de lo que es el calentamiento global del fútbol vernáculo. Y una sensación de calentura diferente, distinta entre Peñarol y Nacional Nacional de Peñarol. ¿Por qué? Porque la calentura, la temperatura alta que tiene hoy por hoy el hincha mirasoleño, tiene que ver con, bueno, un partido que está a la vuelta de la esquina, el miércoles, que inicia el sueño de meterse en la final de la Copa Libertadores. Del sueño máximo de poder alcanzar una nueva Copa Libertadores. Y por otro lado está el calor, la calentura del hincha de Nacional, que ve como allá de frente a Rampla, frente al enco Flintstone de la Villa del Cerro, se le escapan tres puntos vitales, vitoles, para la definición del fútbol vernáculo. Y es por eso que hoy vemos un ecosistema futbolístico en el país totalmente alterado, con un calentamiento global marcado, con signos distintos, sí, pero bueno, es lo que de alguna manera está explicando esta sensación térmica que hay en la calle. Y NUMET emitió un comunicado para informar por qué la temperatura había llegado hasta acá. Producto de lo que es, hablamos de, la situación nacionalidad de Peñarol. Está con nosotros el periodista deportivo daltónico con su nota de color. ¿Qué va a venir? ¿Con una nota de color? Yo quisiera color vermelio. Uy, vermelio. Hablando en italiano, ya esto es cualquier cosa, ya no sabe qué hacer. Estuve estudiando. El periodista deportivo daltónico. Hacía clase de portugués, tres días. Que metiste duolingo, ¿no? Hasta las manos con duolingo. Qué figurita. Bueno, vamos a ver de qué va. Y vamos a tener que hablar puntualmente con él. Le decía, Fernando, con un pequeño creanto de salud, sometido a una cirugía de cambio de narpia. Y también la situación de Charito detenida, privada de libertad, es lo que sabemos hasta ahora. Sería por una cuestión, un escenario confuso que se dio en la frontera cuando volvía de Ecuador para acá con algunos paquetes. Pero bueno, vamos a llevar tranquilidad a la familia. Sabemos que está detenida. Veremos en definitiva qué es lo que pasa si el viernes próximo puede estar con nosotros. Comencemos hablando de... Fútbol vernáculo. A ver, hay una realidad. Y es que este fin de semana se sucedieron los partidos entre Peñarol, Boston, Celtic, River. El de Nacional frente al Ramblea Junior. Y los resultados que arrojaron los mismos... Y el resto, cuño. El resto que a nadie le importa. En todos los demás restos de los partidos en los que se enfrentaban todos los mal llamados equipos en desarrollo. Los mal llamamos equipos chicos, en definitiva los cuadros de mierda. Y dejó esta fecha del torneo clausura un signo dispar para un grande y para el otro. Producto de la victoria de Peñarol frente a Boston River. Un Boston River que venía de ganar el superclásico. Luego de vencer en la fecha pasada a Boston Boca. Pero que aún así con ese pecho insuflendado, el pequeño duende irlandés de Montevideo, no le dio para hacerle frente a un Peñarol que, con suplentes, con alternatancias, porque está pensando en lo que es el partido del miércoles frente a Botafogo, le alcanzó para doblegar y para vencerlo al elenco de Dublín. Y Peñarol ganó. Y Peñarol jugó muy bien. Jugó jugadores que vienen desde el banco. El caso de Avenatti. Este espigado delantero. Este jugador que conociéramos con la selección adversaria, aquella que perdió la final con Francia hace muchos años, porque era chico. Y que vuelve a nuestro fútbol el salido de River Plate para llegar a Peñarol. Y marca un golazo. Y se muestra como una alternativa en ofensiva para Peñarol. Un Peñarol que tiene nuevamente en ese petit jugador de una gran calidad, de ese diminuto player, de una enorme jerarquía, de ese frasquito chico que es Leo Fernández, pero que es un gran perfume para el aroma futbolístico de Peñarol. Peñarol encuentra el segundo tanto para ratificar una victoria en la que Peñarol demuestra que tiene un equipo alternativo, que tiene suplentes, que tiene plantel, que tiene funcionamiento. Porque no se trata solamente de tirar los suplentes a la cancha y decir barájense en como puedan. No. Tiene que demostrarse que lo que se trabaja en la semana tiene un correlato en un plantel. No solo en los titulares. Y Peñarol demostró con el funcionamiento defensivo, con el funcionamiento ofensivo, con los andamiajes y los circuitos futboleros que Peñarol desplegó en transiciones de defensa-ataque y de ataque-defensa muy bien armonizadas. No, no lo vi. No, no lo vi el partido. Junio. Pero Peñarol gana con autoridad. Con una autoridad que emana de quién? De Diego Aguirre. Y que cesa ante la presencia soberana de quién? De Diego Aguirre. Porque Diego Aguirre hoy es un punto inicial y un punto final. En Peñarol. Hoy Peñarol empieza con Diego Aguirre y termina con Diego Aguirre. Hoy Diego Aguirre se tira a elecciones presidenciales en Peñarol y gana Diego Aguirre. Hoy propone Diego Aguirre cambiarle el nombre al estadio campeón del siglo y ponerle estadio Diego Aguirre y gana ponerle estadio Diego Aguirre. Hoy Diego Aguirre propone cambiarle el nombre a Peñarol y llamarse Club Atlético Diego Aguirre y la gente se lo lleva. Porque eso es lo que tienen los ídolos. Eso es lo que tienen en definitiva los referentes del calibre de Diego Aguirre. Que está haciendo de Peñarol un Peñarol puntero en la anual y un Peñarol que sueña con la Libertadores. Y claro, Peñarol que le metía una pequeña presión nacional que jugaba ayer domingo frente a Rampla en condición de visitante. En condición de visitante. Por la maldita fiesta del barrio y la maldita política antigrande de la AUF en la que lo lleva a Nacional a jugar al centenario donde Rampla se hace fuerte. Ahí va a jugar Nacional. Que le habían metido presión el día anterior. Pero parece que Nacional no acusó recibo de la presión. Parece que Nacional no se enteró que el rival de todas las horas había ganado. Y afrontó un partido contra Rampla con una tranquilidad llamativa. Con una tranquilidad que sinceramente rompe los ojos. Porque cuando vos ves a un equipo jugar en el primer tiempo como lo jugó Nacional decís, pará. ¿Se enteró Nacional que Peñarol ganó? Cuando vos ves a un Nacional defensivamente desconcentrado y desconsolidado vos decís, pará. ¿Se enteró Nacional que en este momento Peñarol le volvió a sacar ventaja en la anual y lo alcanzó? Cuando vos ves a un Nacional desenchufado en ofensiva decís, pará. ¿Nacional se enteró qué tipo de partido está jugando en esta definición? Y cuando vos ves a Nacional que solamente arremete sobre el final con un poco de coraje con un poco de centro cuando lo ves falto de fútbol ves un Nacional que en definitiva no está a la altura de definición del campeonato. Lo vio a Displicente. Yo no lo vi a Nacional. ¿Cómo no lo vio? Pero Junio se está definiendo. Pero si no veo Peñarol no puedo después ver a Nacional. Es una cuestión de objetividad que el periodista deportivo tiene que tener todo el tiempo. El periodista deportivo el segundo nombre del periodista deportivo es objetividad. Junio objetividad de Ríbar. Y yo tengo una objetividad de una trayectoria que no puedo ahora no ver a un grande y después ver al otro. Porque ¿qué me van a decir? Ah, vos sos de este grande. Vos sos de este otro. No. Yo soy de este nada más. Del ruleván soy yo. Que voy a Tarasquita. A ver. La realidad es una sola. Nacional jugó muy mal. Y Nacional ni siquiera termina rescatando un empate con Rampla. Que uno me dirá antes de la fecha ¿era un mal resultado? Era un mal resultado. Pero producto de lo que termina haciendo el partido con derrota ese puntito lo hubiera dejado primero en clausura. Entonces es muy malo lo que ha hecho Nacional en esta fecha. Y es lógico que el nombre de las artes empieza a tambalear. Es lógico que empiecen a sonar nombres para agarrar Nacional. Pero venía invicto, junio. Pero no te alcanza en Nacional con venir invicto. No alcanza. Por eso hoy suena el nombre de Klopp en Nacional. ¿Y ahora que Klopp? Sí, señor. Por eso hoy suena el nombre de Minguta en Nacional. Por lo que ha hecho en la selección. Mira. Por eso hoy suena el nombre de Danielo Núñez que con Cerro Largo con menos recursos ha demostrado lo que puede llegar a ser. Nacional evalúa y va a esperar y va en definitiva a determinar cómo sigue. Pero la derrota de ayer de Nacional es para poner las barbas en remojo. Porque la verdad que es una derrota contra un equipo menor. Nacional tenía que ganar y no ganó. Entonces la verdad es que el torneo se pone con los dos grandes a tope en la clausura. Eso está bueno porque se puede llegar a dar una final por la clausura pero Peñarol le sacó cinco en la anual a Nacional y eso no está bueno porque ahí no hay final por la anual. Entonces, ¿qué estaría bueno? Que Nacional sume cinco puntos para la anual pero que no le vayan para la clausura. Entonces vos tenés una final de clausura y tenés una final en la anual. Hay que ver la ingeniería matemática de esto a nivel de AUF pero sería lo ideal y para lo que tienen que trabajar no solo las autoridades de la Asistencia Nueva de Fútbol sino también los jueces que son en definitiva los más relevantes a la hora de impartir justicia que sea una justicia que le sirva a los grandes. Ese es el panorama de nuestro fútbol vernáculo que está crocante con el clima. La Pregunta del Día Y vamos con la Pregunta del Día por una cena en Restaurant Football de todo en materia de comida futbolera que entren en un bowl y la pregunta es ¿de qué equipo que milita en la B era hincha Schopenhauer? Queda planteada la pregunta El Juego de la Copa Libertadori Hoy es lunes Esto es información no es opinión Hoy es lunes Esto es información no es opinión Lo escuchaste acá Te enteraste en galaxia Mañana va a ser martes Y según lo que me confirman acá Esto es posta Llego a su teléfono Pasado mañana es miércoles Y el miércoles Peñarol tiene una cita ¿con quién? Con la historia Con la histeria Porque el miércoles Peñarol a las 21.30 hora brasilera 21.30 hora brasilera Va a jugar en la ciudad de Botafogo capital de Brasil frente al elenco Fogao Un partido de 180 minutos de los cuales los primeros 90 se juegan allá en Brasil Botafogo capital de el país norteño y Peñarol va con la ilusión con la misma ilusión que fue contra Flamengo y seguramente con la misma idea futbolística que fue contra Flamengo la de esperar la de agazaparse la de defender y la de hacer contra golpes rápidos con jugadores enchufados para tratar de vulnerabilizar y de efectivizar las opciones que tenga en un partido contra un rival que es el líder del brasileño en un brasileño que tiene 912 equipos en primera división y que lo tiene el Botafogo como primero así que hablamos de un equipo de nivel gusta de tener la pelota gusta de tener la pelota gosta gosta de tener la pelota pero también Peñarol gosta de complicarle la vida a los equipos brasileños como se le complicó Flamengo un Perón en el que no va a contar con el cangrejo Shigia Cabrera que no va a poder jugar quien va a jugar en su lugar quizás Sequeira es probable un jugador que le ha dado mucho dividendo a Peñarol querido Aguirre lo tiene dentro de sus tantos aciertos jugará Sequeira seguramente en lugar de lo que es el cangrejo tienen características distintas si tienen características distintas pero vamos a ver como en definitiva interpreta ese rol que el cangrejo Shigia Cabrera habitualmente interpreta el de defender muy bien y el de salir muy rápido capaz que no defiende tan bien Sequeira pero tiene mejor definición tiene más gol tiene más llegada veremos en definitiva si Peñarol puede hacer un partido como el que hizo contra Flamengo y cerrar un primer tiempo que lo deje ilusionado para lo que sería el segundo tiempo los segundos 90 del partido de 180 que se va a jugar acá en el campeón del siglo Peñarol ante un momento histórico ante una instancia decisiva producto de que ya no es como en tiempo pasado habitual que los equipos uruguayos lleguen a instancias de semifinal y menos a la final así que Peñarol está en las puertas de la historia le pedirán cédula o podrá entrar vamos a ver qué pasa con este primer choque de Peñarol que enfrentará el fogado el miércoles a la 21 a 30 y que el viernes tendremos la chance obviamente de analizar la saca del disléxico yo digo mato si tú dices toma de todo nemetaria de necesidades rapa el disléxico en su clásica naki de 81 de julio que suerte que las malas noticias las leo del revés los esperamos en la saca del disléxico los caminos que a ti te llevan al amor a mí me llevan a Roma si llega él no lo pidió nadie ni siquiera su propia madre hola mamá pero lo tenemos acá producto de que te rinde para gastarte 30 segundos o un minutito es el periodista deportivo daltonico con su nota de color hoy color vermelio color rojo pero con mirada celeste Rodrigo Salazar volvió tras estar lesionado y anotó para el triunfo del Sporting Braga el uruguayo anotó de cabeza los 22 minutos para abrir la cuenta de su equipo ante el 1 de diciembre por la tercera ronda de la Copa Portugal muy bien felicitaciones para el cabeza Salazar 53 años sigue brillando una gran carrera ídolo en Albacete vos vas a Albacete si te abren todas las puertas cuando decís cabeza Salazar y ahora brillando en el Sporting Bragas el equipo femenino que hay en Portugal el de las Bragas a ver que pasó nos tenemos ya que ir dondeando no como estamos de tiempo si bien a ver hay una realidad y es que el tiempo en radio es bordaderri pero también es una realidad que tenemos que cumplir con nuestros oficiantes que en definitiva son lo más importante que tenemos y es por eso que quiero contar quién me vistió pero Junio qué elegancia la sustancia ¿quién te vistió? el saco es del Chelo Roti es del Chelo Roti es la camixa es del Lobo Sagalo el pantalón el Eduardo Pereira y las medias Junio las medias son de Kanapki por supuesto me maquilló me pintó la cara que rincha y me peinó un alcanzapelotas hasta aquí hemos llegado en este Galaxia de día lunes un Galaxia que como decíamos trató de reflejar la temperatura no solo la que dice Inumet sino la que dice la calle la que dice el hincha de Nacional y el hincha de Peñarol caliente una semana crocante vamos a ver qué pasa el miércoles con Peñarol por Libertadores y el jueves con Nacional que va a jugar por Copa Uruguay el viernes tendremos la posibilidad de analizar todo lo sucedido y de proyectar lo que va a ser una nueva fecha del fútbol vernáculo que sin duda va a tener una recta final apasionante hasta aquí hemos llegado les pido que tengan tranquilidad que tengan paciencia y que recuerden que el fútbol es como el ajedrez pero sin los dados junio Riverman para el disco lo que vamos a hacer el fútbol ¡Gracias!